Hola a todos. Hay cosas que hacemos todos los días sin ni siquiera pensar si las estamos haciendo de la manera correcta o no. Hoy vamos a hablarte de algunas cosas que no estamos haciendo bien. ¡Adelante! Empecemos por la mañana, que suele comenzar con el sonido del despertador. Solemos posponer la alarma para dormir un poco más. Y luego otra vez. Y otra vez. Y cuando te das cuenta, ya se te ha hecho tarde. Y este no es el único problema. Cada vez que repetimos la alarma, estamos reiniciando nuestro ciclo de sueño. El problema es que tu cuerpo no tiene tiempo suficiente para descansar correctamente hasta la siguiente alarma. Lo que te provoca cansancio y somnolencia durante el resto del día. Así que intenta levantarte con la primera alarma y te sentirás fresco todo el día. Después de levantarse de la cama, la mayoría de la gente empieza el día con una taza de café bien cargado y humeante. Pero... ¿Sabías que tras levantarnos, nuestro cuerpo libera mucho cortisol, la hormona del estrés? Ya te lo contamos en el episodio en el que Tony dejó de comer dulces durante un mes. En pocas palabras, la alta concentración de cortisol en tu cuerpo hace que el café sea menos efectivo. Con el tiempo, tu cuerpo te pedirá cada vez más café para sentirse vivo y fresco. Así que intenta disfrutar de tu primera taza de café al menos 3 horas después de despertarte, cuando el nivel de cortisol en tu cuerpo es significativamente más bajo. Por cierto, Tony, si pones tus tazas en esa posición, no habrá circulación de aire en su interior y podría aparecer un olor a muho. La forma correcta de secar tus tazas y vasos es poniéndolos de lado o simplemente secándolos con una toalla de inmediato. Después de desayunar, puedes cepillarte los dientes. Así es, los dentistas creen que hay que hacerlo después de comer y antes de acostarte, claro. Por cierto, no hace falta usar mucha pasta de dientes, como hace la gente en los anuncios de televisión. Un poquito de pasta, del tamaño de una bolita, será suficiente. En realidad, solo la necesitas para ablandar el cepillo y la placa dental y para refrescar el aliento, no para llenarte la boca de espuma. Bueno, queridos amigos, eso es todo por hoy. Y mientras Tony aprende a cambiar sus hábitos matutinos, dinos en los comentarios si hay algo que sepas que la gente no hace bien. Los mejores consejos aparecerán en el próximo video. Volveremos la próxima semana con un nuevo episodio de Super Tony. ¡Hasta pronto!